Hola Plan Poderoso, hoy os traigo 5 maneras diversidad de beber agua No es mi caso, pero sé que hay gente que le cuesta mucho beber agua durante el día y la verdad lo necesitamos así que os traigo unas pequeñas recetas, por llamarlas de alguna manera para que os sea más divertido beber agua la primera es beber agua con limón yo me hago como un tipo zumo porque le pongo un poco de azúcar pero podéis coger agua y ponerle limón, una rodaja de limón o exprimirla como queráis y lo podéis beber agua fría o tibia y así al menos ya os bebéis un vaso la segunda forma es además de esta agua con limón coger un pepino, meterlo en la licuadora lo licuáis y entonces este zumo de limón, de pepino o jugo lo mezcláis con el agua y el limón así tenemos agua con pepino y limón la tercera es para el verano, o gente que le gusta beber bebidas frías, pero sé que hay países que ahora estáis en verano, aquí en España no, que estamos en invierno pero que hay gente que le gusta beber con hielo todo el año así que vamos a hacer unos cubitos de frutas vais a coger frutas, las vais a cortar a trocitos y las vais a poner en la cubitera con el agua entonces cuando se congelen vais a tener unos divertidos cubitos de frutas cuando llenéis el vaso de agua se van a empezar a deshacer y vais a estar bebiendo con sabores de frutas podéis hacer de una o mezclar varios sabores la cuarta que os traigo es de rodajas de fruta cogéis un bote de cristal, metéis rodajas de fruta podéis meter todas iguales, por ejemplo melocotón o durazno o fresas, entonces os vais mezclando fresas con sandía, melocotón con naranja, como os guste y cuando lo queráis beber, solo tenéis que llenarlo de agua y os lo vais bebiendo poco a poco, le ponéis una pajita o popote y a beber ya veréis como bebéis agua sin daros cuenta y la quinta y última es una de aprovechamiento cuando hagáis zumos de naranja o de limón o cortéis alguna rodaja para ponerla en algún refresco o en vuestro licor favorito guardad estas partes y las ponéis en el agua y el agua va a tener sabor de naranja o de limón y os lo vais a tomar más a gusto bueno, espero que os haya gustado el vídeo y ahora bebáis más agua nos vemos recuerda suscribirte y activar la campanita ¡Gracias! ¡Gracias!